Le comento que esta semana se va a llevar a cabo la semana precisamente de la prevención del embarazo en los adolescentes. Este es un tema bien interesante porque, déjenme le digo un detalle amigos del auditorio, ha crecido el número de personas muy niñas, sobre todo niñas, pues son niñas embarazadas. ¿Por qué? Porque falta una educación seria sexual y no una instrucción sexual, como es hoy en día. Incluso con los nuevos programas esos que vienen precisamente de los nuevos formatos de los textos del libro gratuito, lejos de ser una verdadera educación, es una instrucción. Y esto ha generado que muchas de las niñas y niños conozcan o desconozcan, más bien, la fisiología y para qué sirven sus órganos reproductivos. Sin duda son temas importantes. El día de hoy tengo a la doctora Sandra Iturral, de quien es la encargada del programa de reproducción productiva de la jurisdicción sanitaria. Doctora, qué gusto, buenos días. Hola Humberto, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Doctora, a ver, danos un adelantito de lo que van a tener un segundito más en la Escuela Secundaria Técnica 71, pero danos datos. Yo no sé, pero uno pudiera creer que con el encierro de la pandemia de alrededor de un año, dos años, no sé, pudo haber disminuido el número de niñas, madres, adolescentes embarazadas. Sin embargo, quizás los diagnósticos son diferentes. Platícanos un poquito cómo está este tema y en materia de salud pública, qué tan grave es la situación aquí en Fresnillo, doctora. Sí, bueno, mira, ya sabemos que el embarazo en adolescentes va a implicar múltiples retos para lo que es el sistema de salud. Debido, obviamente, pues a la situación que trabajamos, la pobreza, desigualdad, etcétera. El tener una niña embarazada, adolescente, pues obviamente el acceso a oportunidades educativas, la decepción escolar, la poca oportunidad laboral, la posibilidad de trazarse a un plan de vida, pues sí, se trunca todo esto, ¿verdad? Actualmente sí ha disminuido el embarazo en adolescente de 10 a 14 años. Obviamente la población, nosotros dividimos la adolescencia en dos etapas y la de 15 a 19, pues todavía tenemos muchísimo trabajo porque actualmente los datos estadísticos a nivel jurisdiccional es que tenemos 169 embarazos registrados. Obviamente, pues acordémonos de que esto pues es un estigma, el adolescente se esconde, ya llega a etapas ya muy tardes de su embarazo. Entonces, bueno, es una estadística que creo que es fácil, nos falta registrar a muchísimas adolescentes. Esto representa, pues obviamente, un 22% del total de los embarazos. Esto que se traduce, pues que todavía es una cifra alta y que tenemos pues que trabajar mucho este aspecto. Lo que te comento, bueno, de la política federal ha estado trabajando, incidiendo en los servicios amigables. ¿Qué son estos? Es tener promotores juveniles capacitados para que los compañeritos o el niño adolescente se acerque al par y tenga la, ahora sí que la oportunidad de trabajar con alguien que le tenga confianza, no esconderlo. El servicio habitable tiene la función, pues, de la prevención del embarazo, obviamente, darle a conocer a los adolescentes sus derechos sexuales y reproductivos a través de planificación familiar, entre otros temas importantes para la adolescencia. Entonces, bueno, pues todo este mes o esta semana vamos a trabajar en todos los centros de salud estas actividades para que el adolescente se acerque, tenga la confianza de que van a ser tratados con respeto, con confidencialidad y que nosotros van a tener un amigo para prevenir el embarazo y la enfermedad de transmisión sexual que van también ligados de la mano. Ahora, estoy platicando con la doctora Sandra Iturvalde para mis amigos de radio y televisión que me están sintonizando. Doctora, tengo una pregunta. ¿De esos 169 embarazos que tú citas, de 15 a 19 años, son solamente o también ya contemplan los de 10 a 14 años? No, de 10 a 14 tenemos actualmente 13 embarazos registrados. ¿Tres o 13? Es una estadística que probablemente no sea la adecuada, pero es lo que tenemos ahorita registrado. Entonces, por lo tanto, tenemos 172 embarazos actualmente. Ok, tres. Ok. Doctora, vamos. Ahora, yo te comentaba hace unos días que tuvimos el gusto de saludarnos. Yo estaba muy preocupado porque de pronto los centros de atención a los adolescentes en el hospital general y a veces en los centros de salud, doctora, se han reducido. O sea, dejaron de operar. Por ejemplo, en el hospital general de Frenillo dejó de operar. No sé si ya después del reinicio de pospandemia están trabajando. Y esto es fundamental, darle un seguimiento a todas esas niñas, no que se embarazan por primera ocasión. El problema es que tienen puerperios muy continuos, aun cuando son adolescentes. Y ese es un tema en el que siempre ponen en riesgo su vida. Pues, vamos. Sí, mira, es muy importante lo que nos quita, Humberto, porque obviamente con la situación de pandemia se aletargaron muchos servicios o se dejaron de llevar. Claro. Pero nuevamente estamos reactivando, darle a conocer al alumno que aquí en la cabecera municipal tenemos tres servicios activos, que es el del Hospital General Frenillo, es el del Centro de Salud Frenillo I, que está en la Pancho Villa, y en el Centro de Salud Frenillo II, que está en La Platero, frente a Horrera. Entonces, esos tres servicios están a su disponibilidad con horario de ocho a tres y media. Y ahí nos pueden buscar, ahí nosotros podemos platicar, asesorarlos, orientarlos, sobre todo los temas que ellos traigan inquietud. En el embarazo de las niñas, que todavía, pues dice uno, oye, pues una niña de 10 a 14 años, con ellas tenemos un trato más especial y un seguimiento más específico, porque esas niñas pudieran potencialmente ser niñas agredidas sexualmente, que igualmente no lo dicen por todo lo que conlleva. Pero nosotros también a ellas las referimos a un módulo de violencia, donde ahí son tratadas por psicólogas de manera experta, para poderlas ayudar y saber si en verdad esas niñas están siendo agredidas sexualmente, o bueno, fue una situación ahí fortuita, ¿verdad?, que tuvieron un encuentro sexual no planificado, sin protección, y pues se derivó en un embarazo. Bien. Doctora, pues mucho éxito, en un segundito nos vemos por allá, pero ya nos das un panorama realmente de cuál es la situación hoy en día, precisamente del embarazo en adolescente, y cuyo pronóstico, si no trabajamos, va a seguir siendo igual o quizás o peor. Así es. Pues acá te esperamos y gracias por el espacio. Bien. Gracias, doctora Sandra Litorralde, quien es la encargada del Departamento de Celeridad Reproductiva de los Servicios de Salud.